Si piensas quitarte una muela y crees que no va a pasar nada en tu boca, estás totalmente equivocado chimuelo, escucha bien, tú pierdes un diente y todos los dientecitos de los costados se van a empezar a mover para auto tapar ese espacio o corregirse. Esto va a causar una malformación en tu mordida, en tus dientes, vas a generar dientes chuecos o muy abiertos y esto te perjudica. Y sé que una de las opciones es que tú devuelvas los dientes lo más pronto posible, pero no vas a escoger una prótesis porque es muy cara o porque tiene metal como acá ves en el video. Yo te voy a dar el día de hoy una prótesis que te va a gustar, se llaman prótesis flexibles, si no me crees, mira, son prótesis que tienen el color de tu encía, no tienen nada de metal y devuelven los dientes que te faltan. Estos ganchos van a abrazar a estos dientecitos de apoyo que están a los costados para que la prótesis no se caiga, no se mueva cuando tú comas, mastiques o hables. Así que cuida tus dientes, ponte tu prótesis lo más pronto posible que esto no te va a doler.